En 1806 Allá por el mercenero Que en la vía nunca se ame Cayó sin que no arme entero Así fue El cuerpo se reúne a ver Cuando un preso regresaba Esbastado por las tropas Que en la voz flores mandaba La niña con los venidos Ella reía y burlaba Y el mercenero Se en silencio Solo miraba y callaba Los hombres del bandolero Al rescate se lanzaron Por calentón y a patarones En calo de madrugada Se me anteriza cuando me Desfilaban en bajo el día Medero Pulmán al centro Y pamungo en la reta Un día La banda Sando en su empresa A la rompe en su caballo La banda La banda Sando en su empresa Los españoles confiados Cuando empezó el tiroteo Quedó sin piedras ¿Cómo que me pasó? Así lo cuentan los viejos Y dicen los que lo vieron Que todavía lo están buscando Y en el pellejo esta gente Mi hermano está Yo no quiero Siempre la tierra Se encajó al metero Oye, qué tipo bravo, ¿verdad? Vaya Vaya Bueno, ¿cuántos quieren Que mi director musical Que por casualidad es panabeño Hagan solito de piano Para que lo escuchen tocar ¿Ustedes quieren? Con un poquito ahí, Raúl Vamos a ver Vamos a ver Directamente Directamente De Miami Un aplauso fuerte Para Raúl Gaby Morgue Que se escuche Die Talvez Que se escuche Alguien Que se escuche Alguien Que se escuche Vamos a hacer el coro, suavecito, suavecito Y tiembla la tierra en el capuante entero Bien sereno, bien sereno Bien sereno, bien sereno Bien sereno Bien sereno, bien sereno Bien sereno, bien sereno Bien sereno, bien sereno